la iniciativa del clúster de software iti felicitamos a software sas por cumplir sus 30 años de existencia siendo una empresa líder en el sector de las tecnologías de información y las comunicaciones tanto a nivel local regional e internacional igualmente queremos agradecer y felicitar a alejandro salamanca socio y gerente y a todo su equipo de directivos y colaboradores afiliados proveedores por todo el trabajo mancomunado con los diferentes actores públicos y privados para consolidar la industria y a nivel nacional internacional y en particular pues por todo el liderazgo para impulsar y consolidar el trabajo que hemos venido desarrollando para posicionar a bogotá región como este gran epicentro de grandes soluciones de tecnologías de la información en américa latina a través del posicionamiento del sector de las tic y de la iniciativa del del clúster de software y tecnologías de la información hace software esas es una empresa colombiana orgullosamente bogotana presente no solamente a nivel local sino a nivel nacional e internacional y que ofrece todo su expertise y conocimiento en el desarrollo de proyectos de desarrollos de software y temas de consultorías con tecnologías de de punta para la implementación de todo lo que hoy conocemos como las industrias 4.0 por por esto y por otras muchas razones que posiblemente no alcanzo a explicar en este en este momento desde todo el ecosistema del clúster de software y desde la cámara de comercio de bogotá y sus diferentes actores tanto públicos y privados queremos hacer un reconocimiento muy especial de la excelente labor que ha desempeñado hace software sas durante estos 30 años en pro de la industria tic de bogotá región y el país muchas gracias y de nuevo felicitaciones a todos gracias por ver el video Gracias por ver el video.